Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muchas felicidades. Enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo se encuentra Isabel? ¿Se encuentra bien? Me imagino que usted estará muy contento, ¿no, José? Isabel también se encuentra bien. José, ¿cómo ha ido todo? ¿Nos puedes confirmar el nombre del bebé? Isabel, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra Isabel? Algo, por favor, que es una noticia muy bonita. Un vengalito para el niño, que me lo hace. Ah, José. José, un segundito, si me permite. José, ¿qué es pan suyo? José, un segundito, mamá. Mirad. ¿Estás con la puta, eh? Entra, entra, dice. Adiós, entra, entra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?